Hola chicos y chicas, espero se encuentren súper bien. Mi nombre es Nora Ibarra, bienvenidos como siempre a mi canal Tratamientos para el Cabello con Nora. Hoy vamos a realizar una mascarilla capilar para el fortalecimiento, para nutrir y para regenerar el cabello de cualquier daño que esté presentando. Me encantaría ver en los comentarios de qué país me estás viendo, qué tipo de cabello tienes, para saber cuáles son las mascarillas que empezaré a subir para ayudarte a nutrir el cabello según la textura. Por favor acompáñenme hasta el final de este video para que miren el paso a paso de la preparación de esta espectacular mascarilla, la cual es muy beneficiosa para la nutrición de nuestros cabellos. Sé que les encantará, sigan conmigo. Bueno chicas y chicos, continuamos. Los ingredientes que vamos a necesitar para nuestra encantadora, la mascarilla capilar son, vamos a utilizar la pepa de aguacate, semilla de aguacate o hueso de aguacate, como le quieran llamar. Es buenísima para detener y evitar la caída del cabello, hidrata el cuero cabelludo, da brillo al cabello y elimina la caspa. Ya que tiene grasas naturales y así mismo frena la aparición de hongos, los cuales causan la caspa. Recuerda que la pepa de aguacate también ayuda a eliminar las canas. El otro ingrediente que de verdad me encanta trabajar es la cúrcuma. Es muy rica en yodo, se ha empleado en fines alimenticios y medicinales desde el imperio inca. Posee alto contenido de hierro y vitaminas del grupo B como la niacina. Es un excelente fortalecedor capilar, evita la caída y favorece muchísimo el crecimiento. ¿Sabían que la cúrcuma es un remedio natural para detener y ayudar a combatir la alopecia? Por favor me dejan en los comentarios si ustedes sabían que la cúrcuma es ideal para tratar la alopecia. Es muy eficaz, ya que evita el efecto negativo de la didrotestosterona, más conocida como hormona DHT, que es la principal responsable de la pérdida de cabello, tanto en mujeres como en hombres. Acelera la circulación sanguínea y fomenta una mejor nutrición de los folículos pilosos. La cúrcuma de verdad es muy beneficiosa para el cabello. Vamos a trabajar con mi aceite mágico de mi línea capilar Orquídea Evolutión. Ustedes pueden trabajar con el aceite de su elección, de oliva principalmente, de coco, de jojoba o de argán. Si tienen alguno de estos cuatro aceites, lo pueden utilizar. Vamos a necesitar tratamiento nutritivo o acondicionador. Si no tienen tratamiento nutritivo, yo también voy a trabajar hoy con el de mi línea capilar Orquídea Evolutión. Y vamos a necesitar miel de abejas. Gracias a sus propiedades antisépticas, la miel es excelente para limpiar profundamente los folículos pilosos, ya que da muchísimo brillo al cabello. Ustedes se preguntarán, ¿qué son los folículos pilosos? Es la parte que da crecimiento al cabello. Por tanto, lo deja con mucha seducidad. Así que, sin más que decirles, prosigamos a la preparación de esta mascarilla. Sigan conmigo. Recuerden, si les gusta esta mascarilla capilar que estamos realizando, no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, comentar y compartir con sus amistades. Sigan conmigo. Listo, chicas y chicos, continuamos. El primer paso que vamos a realizar es nuestra pepa, hueso, semilla de aguacate. Lo vamos a partir en trocitos porque esto lo vamos a llevar a la trituradora o licuadora, lo que ustedes tengan a la mano. Yo tengo la licuadora, entonces vamos a la licuadora. Lo vamos a partir en trocitos pequeños para que podamos sacar el jugo más fácilmente. Bueno, este mismo proceso lo vamos a hacer con nuestra cúrcuma. Yo no le quito la cáscara. A mí me encanta trabajar con la cáscara de los ingredientes que estoy trabajando porque yo soy de las que pienso que en la cáscara hay demasiado nutrientes muy beneficiosos para nuestro cabello. Bueno, aquí ya está picadito la pepa de aguacate y la cúrcuma, entonces la vamos a adicionar a la licuadora. Aquí le vamos a incorporar las dos cucharaditas de miel y muy poquita, una poca cantidad de agua para que nos ayudemos a que la licuadora haga bien su trabajo. Sigan conmigo, ya les muestro. Hola, bueno, entonces continuamos. Aquí ya les muestro cómo quedó la mezcla de la pepa de aguacate con la cúrcuma. Ya está lista. Recuerden incorporar muy poquita agua solamente para que ayuden a que la licuadora haga su proceso. No necesitan adicionar muchísima agua. Ahora vamos a proceder a colar nuestra mezcla. Ustedes pueden utilizar este colador, se ayudarían con una cucharita. En mi caso a mí pues me gusta trabajar mucho con la telita porque pues filtra mejor los jugos. Entonces vamos a añadirla acá. Miren cómo va saliendo este colador. Precioso color de la mezcla de la pepa y la cúrcuma. Si ustedes gustan pueden utilizar guantes, ¿no? porque estas dos pepas tienden a pigmentar. Entonces, si ustedes gustan pueden utilizar guantes si no se quieren manchar las uñitas. Y este es un muy buenísimo para las personas que deseen empezar a tratar su cabello para eliminar las canas. Bueno, aquí ya extraemos suficiente sumo de pepa de aguacate y cúrcuma. Vamos a proceder a echarle los ingredientes restantes. Sigan conmigo. Bueno chicas y chicos, continuamos. Aquí les muestro entonces el sumo de la pepa de aguacate con cúrcuma. Este sumo también lo pueden utilizar como un tónico, ¿no? Para las personas que sufren de mucha caída de cabello. Se lo pueden aplicar en la noche, dormir con él toda la noche y al siguiente día enjuagar así solito. Para las que esté. Y siempre para la preparación de esta mascarilla sí les recomiendo utilizar guantes porque miren, pigmenta pero bastante. Listo, entonces ahora vamos a proseguir a añadirle tratamiento nutritivo de su lesión o acondicionador. Si no tienen tratamiento yo voy a utilizar el de mi línea capilar Orchidia Volution. Ustedes más o menos le aplican la cantidad que ustedes más o menos vean para el sumo que han sacado. Y vamos a añadirle dos cucharadas de mi aceite mágico, de mi línea capilar. Ustedes pueden utilizar oliva, jojoba, argam, aguacate, el que más les guste. Dos cucharaditas. Una y dos. Para las personas que no les guste utilizar aceite en las mascarillas no hay problema. Pueden, no hay problema, pueden preparar esta mascarilla sin necesidad de utilizar el aceite. Esto es opcional. Más que todo se lo recomiendo a las personas que tengan el cabello seco, maltratado o poroso. Debemos revolver bien estos ingredientes pero obviamente que esta no es la textura que buscamos. Entonces debemos pasar esta mezclita nuevamente por la licuadora para que vean la consistencia que necesitamos para que ya esté lista para la aplicación. Ya les muestro. Bueno chicas y chicos, aquí les muestro esta la textura que necesitamos para nuestra mascarilla capilar. Obviamente si ustedes añaden más acondicionador o más tratamiento nutritivo pues les quedará un poco más espesa. El modo de aplicación es muy sencillo. Lo deben aplicar en todo su cabello desde la raíz hasta las puntas. Por favor no se les olvide colocarse su gorrito plástico de ducha, de aluminio para que le dé un poco más de calor a nuestro cabello y así nuestra mascarilla sea mucho más efectiva. La dejan en su cabello actuar de 30 a una hora, mínimo 30 minutos. Si la pueden dejar en sus cabellos una hora, muchísimo mejor. Después de esto proceden a realizar el lavado de su cabello de manera muy normal. Espero les haya fascinado la preparación de esta mascarilla capilar para fortalecer, nutrir y sobre todo regenerar el cabello de cualquier daño que esté presentando. No se les olvide que les hice una pregunta si ustedes sabían que la cúrcuma era muy buena para combatir la alopecia. Espero verla en sus comentarios. No se les olvide suscribirse, activar la campanita de notificaciones, comentar y compartir con sus amistades. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao.